Es más, estar acá y por supuesto, interactuar con relación a las actividades que venimos realizando a lo largo de estos últimos días. Efectivamente, en condición de primera regidora del Partido Político Alianza para el Progreso, en la cual transmito el saludo también a ustedes del doctor Juan Enrique del Águila, candidato a la provincia de Altamazonas, de nuestro candidato regional, el licenciado Fernando Meléndez Celis, a quienes vienen trabajando arduamente, no solamente la lista de regidores del doctor Juan Enrique, sino también ellos como candidatos, tanto en la provincia como en la región. Últimamente hemos tenido, bueno, he tenido la invitación de la Asociación de Discapacitados de la provincia, por cuanto mi proyecto, al margen de ser un proyecto personal, también va ligado a la función en mi condición de futura regidora de la provincia de Altamazonas. ¿En qué sentido? Más allá de un apoyo solidario, estas personas muchas veces son discriminadas. Entonces, allá va mi apoyo también como una autoridad edil, en la cual pueda interceder por ellos, no solamente en el ámbito provincial, sino también en el ámbito regional, en el ámbito nacional. Muchas veces son discriminados y hay programas sociales que van en beneficio de ellos y que muchas veces no están inmersos en esa propuesta o en ese proyecto. ¿Por qué? Porque son limitados o simplemente no tienen los recursos necesarios ellos como para verse involucrados o beneficiados por todo lo cual programa que se dicte a nivel nacional o a nivel regional, incluido el nivel provincial. ¿Qué albergues ha estado visitando estas últimas semanas usted? Mira, dentro de un plan personal también que tengo, no he visitado, para ser sincera, ningún tipo de albergue. Sin embargo, he estado coordinando con pequeñas asociaciones que también miran el rubro social. Por ejemplo, el PRITE, que también están personas con discapacidad, pero menores de tres años. Entonces, son los padres quienes asumen el compromiso de estos niños para su tratamiento, no solamente acá, de repente una transferencia a nivel nacional, una transferencia a nivel regional. Muy al margen del apoyo solidario, como Sonia Meléndez, como regidora de Alianza para el Progreso, Muy aparte de ser política. Exacto. Estoy ligada siempre a la ayuda social, que muchos años atrás he venido asistiendo a gente que más necesita. Y hoy es mi oportunidad a través de la política todavía de concientizar más ese apoyo a favor de los que más necesitan. Y en el marco también, quisiera consultarle, en el marco de esta campaña, ¿cuáles han sido las últimas actividades que ha realizado el candidato Fernando Meléndez, pues en el marco de su candidatura de estas elecciones? Sí. Muy al margen que hemos estado una semana pendiente de nuestras inscripciones, a nivel del jurado, en las cuales hemos salido ya admitidos, a nivel de toda la provincia de Alto Amazonas y del Datel del Marañón. ¿Han sido uno de los primeros? Uno de los primeros. Al cien por ciento ya estamos admitidos, todas las listas de Alianza para el Progreso, tanto en Alto Amazonas como en el Datel. Al margen de eso, nuestro candidato regional ha estado visitando las diversas provincias y distritos que conforman nuestra región. Y como verás, hace poquito estaba, hace ocho días, perdón, el domingo, el último fin de semana, ha estado en Mazán, ha estado en Indiana, son una de las once provincias que tiene la provincia de Mainas, de once distritos, perdón, que tiene la provincia de Mainas. Está Indiana y está Mazán. Entonces, a nosotros nos reconforta de alguna manera porque es nuestro líder regional, es nuestro candidato regional con mucho potencial y que estoy segura va a ser el próximo gobernador de la región Loreto. Porque donde va, tiene una acogida impresionante. Obviamente es producto de las grandes obras que hizo en Loreto en su condición de ex gobernador regional. Entonces, todo eso es una fortaleza para él, es un valor agregado que él tiene como candidato. Y eso se demuestra en cada visita que hace a una provincia o a un distrito. Aprovecho en consultarle, candidata, ¿cuándo estaría llegando el señor Fernando Meléndez a tierras altoamazonenses? Si es que hay ya una fecha exacta para su arribo acá a nuestra ciudad de Primaguas. Sí, efectivamente. La llegada de nuestro candidato regional, efectivamente está previsto para este mes de julio. Sí o sí está en julio. Debemos definir entre hoy y mañana la fecha ya precisa para poder lanzar la publicidad, los spots que corresponden para su llegada acá a la provincia de Altamazonas, específicamente a Yurimaguas. Y también para que todos sus militantes, las personas, los afiliados al partido, tengan conocimiento, se preparen para esa fecha. Sí, sí, sí. La invitación va a ser global a toda la población, a todos los militantes simpatizantes de Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso. Va a ser simultáneo la invitación. Y aprovechando la presencia de nuestro líder regional, también se va a efectuar la presentación de todos los candidatos distritales que corresponden a la provincia de Altamazonas, incluido el del doctor Juan Enrique del Águila, como candidato a la provincia de Altamazonas. Hablando del doctor Juan Enrique, qué bueno que lo toca, ¿cuál ha sido el trabajo que usted viene realizando junto a él? Ya que recordemos que él está candidateando a la alcaldía provincial de Alto Amazonas. Así es. Muy al margen, venimos trabajando, ha estado él últimamente en juramentaciones que se hace en cada barrio, en cada asentamiento. Paralelo a eso, muchas veces nosotros nos desligamos, pero estamos también en otras agrupaciones, en otras asociaciones, transmitiendo las propuestas de nuestro candidato provincial y de nuestro candidato regional. Paralelo a la función que él viene realizando. También él asiste a conversatorios o a presentaciones en fechas especiales que se dan en la provincia, como hace poquito San Pedro y San Pablo, que ha estado en un evento que le han invitado en el Bado, en la cual ha podido discernir su propuesta frente a las personas, a la Asociación de Pescadores Artesanales de acá de la provincia de Alto Amazonas. Correcto. Entonces, me imagino que el trabajo que ustedes, ambos, tanto su persona como la del candidato, el señor Juan Enrique, pues vienen realizando estos últimos días, ha sido ardua. Es más, una campaña electoral siempre conlleva a un trabajo arduo por parte de los candidatos más allá de los eventos. Por supuesto. Siempre, me imagino que uno siempre tiene que terminar cansado. Sí. Es un trabajo bastante tedioso, diría yo, donde que, pues, el día estamos divididos a mil por hora, si se quiere decir, ya nos faltan escasamente ya 84 días para el cierre de la campaña. Entonces, debemos un poquito más, como quien dice, meterle punche, como se dice. Apretar el acelerador, porque ya nos quedan pocos días y en las cuales nos podemos dividir las actividades. Y eso es lo que hacemos nosotros con el doctor Juan Enrique. Tengo compañeros, mis colegas, que van a ser próximos regidores de la provincia de Alto Amazonas, están divididos en el Alto Guayá, que una, la ingeniera Cati Tarazona, que está a cargo de esa zona, que hace también su trabajo. El ingeniero Sergio Grandes, que está en el Valle del Zapote, también haciendo lo suyo. En el Bajo Vallada tenemos al técnico Jorge Saldaña, segundo regidor de la lista de APP, que también está haciendo su trabajo. Y así nos dividimos para poder abarcar en toda la provincia, en todo nuestro distrito, las propuestas que tiene nuestro candidato provincial y, por supuesto, también nosotros en nuestra condición de regidores. Correcto. Más adelante vamos a estar comentando también sus propuestas, porque para eso ha venido usted, para que le comente a todo nuestro público, a todos sus simpatizantes, a todas las personas afiliadas al Partido Político, Alianza para el Progreso, que es lo que tiene que ofrecer la candidata Sonia Meléndez, de llegar a ser elegida de la mano, pues, del candidato Juan Enrique del Águila, este 2 de octubre, si es que la población, pues, así lo desea. Vamos a compartir ahora una pausa comercial y vamos a regresar en la segunda etapa de esta entrevista, pues, comentando sus propuestas. Vamos a compartir una pausa comercial y regresamos. Correcto, estamos de regreso nuevamente acá en el noticiero de AA Televisión. Vamos a continuar conversando con la candidata, a la teniente, alcaldesa, perdón, por el partido Alianza para el Progreso, la candidata Sonia Meléndez Celis, con quien arrancamos la segunda hora de AA Noticias, conversando, pues, sobre las actividades que ella ha venido realizando, pero ahora, en esta segunda etapa, vamos a conversar sobre sus propuestas. Candidata. Así es, muchas gracias, señorita. Efectivamente, dentro de las propuestas, muy al margen de ser regidora de la provincia de Altamazonas, que la función prácticamente básica es fiscalizar una gestión municipal, pero más allá de eso, tengo proyectos personales, si se quiere decir así, o en mi condición de regidora de la provincia, de proponer o de impulsar, se llama, ese es el término adecuado, impulsar la creación de comedores populares o implementación de comedores populares de manera gratuita. Eso es una de las labores básicas que voy a iniciar, desde el primer día de gestión de Alianza para el Progreso. ¿Y estos comedores populares dónde estarían ubicados? ¿Ya tiene segmentados los asentamientos humanos a los que va a beneficiar? Dentro del distrito de Yurimaguas va a estar direccionado en los asentamientos humanos más vulnerables de mi distrito, del distrito, en los barrios del distrito de Yurimaguas, o pueblos jóvenes, como se llama, como ahí Pueblo Joven 92. Son barrios o pueblos jóvenes más pobres, si se quiere decir así, entre comillas, dentro del distrito de Yurimaguas. Más allá de que se pueda implementar también a nivel de distritos, yo tuve hace poco un conversatorio con la colonia de Lagunas, tuve un conversatorio con la colonia de Jeberos, incluidos los candidatos al distrito, de ambos distritos, en las cuales propuse mi proyecto personal de comedores populares, en las cuales ellos acogieron, y tenemos el compromiso de implementar acá en Yurimaguas un comedor popular para la colonia de Lagunas, un comedor popular para la colonia de Jeberos, igual pretendo hacerlo una colonia, perdón, un comedor popular para la colonia de Santa Cruz, que todavía está pendiente el conversatorio. Entonces, más allá de eso, es ya un tanto más amplio la implementación de estos comedores populares. ¿Por qué le digo, señorita? Porque hoy en día, usted sabe, y siempre ha sido, hay un sector de la población que su economía es bastante baja. Entonces, a ellos nuestro apoyo solidario. Y más aún en un contexto en el cual estamos viviendo, donde hay muchas familias que no pueden llevar el pan de cada día a sus hogares. Y no solamente es impulsar la creación de comedores populares o la implementación de manera gratuita, ojo, no es, no tiene costo, es gratuito que lo voy a asumir. Más allá de también el apoyo solidario a aquellas mujeres emprendedores. Entonces, las personas, disculpe que le corte, van a poder ir a estos comedores y comer de manera gratis? ¿O van a tener que...? Me refiero gratuito a la implementación y a la creación de comedores populares. Van a estar implementados, que a ellos no les van, a las personas beneficiarias no les va a costar ningún tipo de egreso. Nada. Lo que ellos sí, obviamente en la directiva dentro del barrio, dentro del asentamiento humano, ellos van a tener un fondo rotatorio. Si bien es cierto, se les va del capital de trabajo, para que ellos inicien los comedores populares, incluir el menaje y todo lo que requiere la implementación. Entonces, el tema ya de la venta, eso ya corre a cuenta de ellos, que obviamente va a ser mínimo, porque el apoyo de alguna manera va a ser constante, va a ser supervisado, para que no puedan ellos fallar en la dotación, en el objetivo que se ha trazado, o me he trazado como candidata o como autoridad edil, o como Sonia Meléndez en su condición de regidora de la provincia de Altamazonas. Ese es por un lado de los comedores populares. Por otro lado está el apoyo solidario también a las personas con discapacidad, a niños menores de tres años, que corresponden hoy en día al programa PRITE, y a las personas adultas, como es el caso de Jaiber, que es el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, acá en la provincia de Altamazonas. Ellos muy gentilmente captaron mi mensaje en algún momento, cuando di una entrevista, y me invitaron a su asociación. Entonces, yo gustosa de ir, y precisamente ir a mi apoyo sin ser autoridad, estoy brindando desde ahora. Y mucho más allá de un interés político que pueda tener, de coger o pedir un voto de conciencia, no, de confianza. Más allá de eso es mi labor como persona. Eso es. Yo a Jaiber le conozco hace muchos años. Es más, una pequeña historia. Jaiber tiene una esposa también, tiene tres niños especiales, aparte de él. Wow. Entonces, la esposa trabajó de forma muy solidaria, gracias a Fernando Meléndez, que le dio la oportunidad para ayudar a su familia. Trabajó en sus años de gestión, como gobernador que fue. Lamentablemente, a la señora lo retiraron en la gestión actual. Entonces, más allá de eso, es mi compromiso con ellos. Entonces, ellos necesitan de alguna manera, no solamente un apoyo solidario. Ser visibilizados también en la sociedad. No ser discriminados. Sobre todo. Porque mi trabajo para mí es una sociedad inclusiva. En eso voy a luchar a favor de estas personas que necesitan. Darles el beneficio que ellos se merecen, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel regional y a nivel nacional. Y ha usted focalizado en esta propuesta los diferentes distritos, porque no solamente hay personas discapacitadas acá, en nuestra querida ciudad de Yurimagos, sino también en todas partes de nuestra provincia. Eso voy a articular con los candidatos distritales, muy aparte que vamos a articular también con el candidato provincial, con el doctor Juan Enrique del Águila, que no solamente sea como usted dice, lo que pasa, fíjese usted que en el PRITE, que es un programa de niños con discapacidad, vienen no solamente de acá, del distrito de Yurimagos, vienen de Alianza, vienen de Sanango, de distintas zonas acuden acá para el tratamiento a los niños. Entonces, eso se va a articular con los candidatos distritales, para que ellos también de alguna manera puedan quizás, porque hay muchísimas personas con discapacidad en todos los distritos, que puedan ellos acceder acá en Yurimagos, si se les puede dar el apoyo para su traslado, porque no vienen todos los días, vienen a veces dos veces a la semana o tres veces a la semana. Y ese viaje que ellos realizan desde el lugar donde viven, hasta nuestra ciudad, también demanda dinero. Exacto. Entonces, ahí va a ser un apoyo ya que yo lo voy a hacer, de una manera articulada con mi candidato, con mi alcalde distrital, con el alcalde provincial. Y muy aparte, mi compromiso como Sonia Meléndez, de dar ese apoyo. O sea, quiero que todos estén de alguna manera beneficiados. Es un gobierno de Alianza para el Progreso. Porque para nosotros, o para mí, muy al margen de un concepto distinto que puede ser de política, para mí la política es servicio, es vocación de servicio. Claro. Y Alianza para el Progreso, no estamos de ninguna manera ajenos a ese tipo, porque fácil es hablar, sí tengo vocación de servicio, pero demuestra lo que tienes vocación de servicio. No es servicio hacer con dinero del Estado, no es servicio hacer con dinero del municipio. Vocación de servicio es cuando a ti te nace, y tú lo asumes el compromiso de cómo vas a financiar, de cómo vas a dar ese apoyo. Eso es mi compromiso con las personas de bajos recursos económicos. No solamente con los discapacitados, sino también con las mujeres emprendedoras, aquellas mujeres que van al mercado, o que venden en sus casas, que venden en las calles, en las esquinas. Todavía no he ampliado mucho más de esto, pero también va a ser financiado con un apoyo solidario de mi persona hacia ellos. Eso es, mi función como regidora va a estar ahí enmarcado dentro de un plan municipal. Pero más allá de mi función como ser humano, es muy aparte, son proyectos que a mí de verdad, articulado con el doctor Juan Enrique del Águila, articulado con el presidente Fernando Meléndez, te voy a decir, señorita, que vamos a hacer muchas cosas en beneficio de la provincia. Y así de simple y sencillo son nuestras propuestas. No ofrecemos grandes cosas, porque no vamos a cumplir, tampoco nos dejemos engañar, sino algo tan... No utilizar el populismo. Exacto. O sea, porque algunos ya ofrecen hasta lo... No sé, a veces da risa el ofrecimiento que hacen los políticos hoy en día, tanto provincial como regional, pero más allá de eso, uno hay que enfocarse en lo nuestro. En la realidad. En la realidad. Y eso es Sonia Meléndez que estará al servicio de los que más necesitan. Candidate, quisiera también que nos cuente ya para finalizar esta entrevista cuáles van a ser las próximas actividades que usted va a estar desarrollando en los próximos días. Y también aprovechar que le envíe un mensaje a los profesores, porque el día de hoy, miércoles 6, se está celebrando... Por supuesto. El día del maestro. Sí, sí. Efectivamente. En estos días, en este mes de julio, prácticamente estamos 100% abocados a la llegada del presidente regional, Fernando Meléndez. Estamos 100% abocados. Estamos... Una planificación que estamos haciendo desde hace varios días y tenemos que concluir cuanto antes para que este evento, la llegada de Fernando Meléndez, sea totalmente un éxito. En ese estamos abocados. Muy al margen, yo este fin de semana estoy reunido con un grupo de mujeres del Pueblo Joven 92, en las cuales voy a exponer mi trabajo también, como le estaba repitiendo hace un momento, estaba mencionando, con relación a los comedores populares. Entonces, de alguna manera, la propuesta va calando en ellas, porque las mujeres son las más beneficiadas o las más interesadas, si se quiere decir así, con este proyecto, porque tienen niños en edad escolar en las cuales la economía no les alcanza. Y a mí me satisface sobremanera. Más allá de que nuestro candidato provincial también va a estar atendiendo solicitudes de apoyo, solicitudes de conversatorios en las cuales quieren que acudamos a su barrio y vendamos la propuesta o expongamos la propuesta de nuestra agrupación política Alianza para el Progreso. Bueno, eso es de alguna manera, en resumen, señorita, agradecida. Sus actividades que va a estar desarrollando en los próximos días. Agradecida una vez más por esta entrevista y hoy precisamente, 6 de julio, Día del Maestro, quiero enviar un saludo fraterno, un saludo solidario a todos los maestros en su día. Una labor noble en la cual he convivido porque mi mamá fue una profesora. Mire usted. Sí, una maestra rural en la cual ha brindado enseñanza, valores, virtudes a los alumnos. Y esa es la labor de un profesor. Ellos forman profesionales, forman hombres de bien a la sociedad, hombres y mujeres a la sociedad. Cómo no agradecer la labor que cumple un maestro. A todos los militantes, a todos los simpatizantes, a toda la población en general, a aquellos que cumplen esta noble función de ser maestros. Un feliz y bendecido día a nombre de nuestro gran partido Alianza para el Progreso. A nombre de mi candidato provincial, el doctor Juan Enrique del Águila Romero. A nombre de mi líder regional y próximo gobernador de la región Loreto, el licenciado Fernando Meléndez Celis. Gracias amigos por escucharme, gracias por dar su tiempo esta mañana. Un feliz y bendecido día a los maestros y este 2 de octubre marca las 4 A de Alianza para el Progreso y seremos gobierno provincial y regional. Muchas gracias, buenos días. A usted también agradecerle nuevamente su visita en esta oportunidad al C de Televisión de AA. Noticias no sin antes puedes comentarle que me gustaría en los próximos días antes de que llegue el candidato Fernando Meléndez contar con su presencia o en todo caso con la presencia del candidato a la alcaldía provincial el doctor Juan Enrique del Águila para que nos comente cuáles son lo último que ustedes están desarrollando las actividades que ustedes van a estar realizando tras la llegada del arribo este mes del candidato Fernando Meléndez les agradecerle nuevamente a usted pues y con esto vamos a compartir nuevamente una pausa comercial y más adelante vamos a venir con más información que tenemos para compartir en esta oportunidad muchas gracias señorita Lina chau